Llevar a la mesa de análisis nacional una participación en una concentración en algún lugar por el 17 de julio, que es un día muy caro por nuestro sentimiento, el voto no positivo, y en el medio ver si podemos hacer un cese de comercializaciones, pero eso hay cosas que hay que realmente consensuarlas, hay que ver, aquí hay actores que son ajenos a nosotros, las bolsas de cereales, todo esto que hace que el éxito realmente se note, porque si no, no tiene sentido hacer un paro y que en el puerto entran 3.000 camiones, como pasó la última vez, entonces acá realmente si vamos a hacer algo contundente para que el gobierno sienta que el sector hace un reclamo contundente, lo tenemos que hacer bien. Indudablemente la situación no da para más, hay muchos productores que plantean la imposibilidad de seguir produciendo a partir de la campaña que viene. Totalmente, hoy el productor le dice, un tío más grande, ¿sigo produciendo o no sigo produciendo? Y si me achico quizás sea peor, pero yo sé que tengo un quebranto al frente, estoy produciendo con un nivel de quebranto al frente, que realmente me mete miedo, entonces hoy es una diventía muy grande, y esto se solucionaría con pequeñas medidas, que no son tan pequeñas, pero son medidas que para el gobierno no le movería la aguja económicamente, como son eliminar los ROES, los permisos de exportación, abrir la exportación al trigo maíz y a las economías regionales, y eliminar las retenciones ahí. Entonces, esas pequeñas cosas, que repito de vuelta, al gobierno no le mueve la aguja, a nosotros nos daría una señal muy positiva. El productor realmente encararía la cosecha con otro ánimo, y por supuesto, fomentar un crédito con tasas subsidiadas que lo aumenta dentro de la rentabilidad. Hoy yo, ¿cómo evalúo si un crédito es bueno o es malo? Con la rentabilidad que tengo, y hoy con la rentabilidad que tengo, ningún crédito es bueno. Entonces, en esta situación, realmente decidir si produzco o no es muy difícil. ¡Gracias!